Lo hemos adelantado, compartiremos este espacio del desayuno hoy con Nicolás Carrillo, a quien le decimos muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días para ustedes. ¿Todo bien, Nicolás? Todo muy bien. Bueno, antes de comenzar a hablar de la reunión que hubo ayer muy importante entre distintos sectores, Ministerio de Transporte, Jefatura de Gabinete de la Nación, antes de eso, comentame alguna línea sobre lo que es el aumento, lo que fue el aumento del transporte urbano de pasajeros, bueno, el frente de todos se opuso, contanos un poco tu visión al respecto, que tuviste una participación importante en la sesión. Sí, tiene relación una cosa con la otra, la discusión del aumento del boleto con la reunión de ayer están muy interrelacionadas, digamos, porque justamente mi planteo fue, a ver, reconociendo el proceso inflacionario, las dificultades que tienen las empresas, reconociendo la situación económica y la complejidad que habita tanto en los ciudadanos como en los usuarios como en las empresas. Nuestro voto en contra, que bueno, me tocó la locución a mí porque estoy en la Comisión de Transporte justamente y vengo abordando este tema, fue en contra del aumento, porque hubo una irresponsabilidad, digo yo, del municipio, del Ejecutivo estos ocho años de no haber implementado el sistema SUBE. Con el sistema SUBE en la ciudad de Tandil, más de 15.000 usuarios, incluso con este aumento, estarían pagando menos de lo que pagaban, digamos, de la tarifa de 47 pesos, estarían pagando con este aumento 27 pesos, digamos, ¿no? jubilados, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares, titulares de asignación universal por hijo, es quien mayormente usa el transporte público en Tandil, después vamos a ver por qué solamente quienes no tienen otros medios de movilidad solamente usan el transporte público, pero este aumento impacta sobre quienes menos tienen y nuestro voto en contra del aumento tenía que ver con eso, con decirle al municipio que hay una herramienta nacional y Tandil es la única ciudad que no la está utilizando y una interpelación de decir por qué está pasando esto, digamos, por qué hay un sistema nacional que trae un montón de beneficios para nuestra ciudad y hoy este aumento del colectivo, que tiene lógica en términos económicos, digamos, las empresas lo necesitan y la situación económica lo merita, pero se descarga sobre quienes menos tienen, ¿no? Entonces, nuestro voto fue en contra, en virtud de esta situación. Bien, paralelamente en el día de ayer, evidentemente hubo una reunión muy importante que va camino justamente a tratar de que Tandil tenga la sube. Una reunión, perdón, Rodolfo, agrego, creo que Nicolás Carrello logró reunir a todas las partes porque vimos a concejales de distintos bloques, gente del Ejecutivo, gente del Ministerio de Transporte, de la Jefatura del Gabinete de la Nación. Casi un milagro podemos llegar a decir todos juntos, ¿no? Una Moncloa, ¿no? Del transporte. La Moncloa de la sube. Bueno, esto fue virtual, de manera virtual, pero bueno, no es poca cosa. Sí, fue... La verdad que las herramientas virtuales, algunas llegaron a la pandemia y otras son importantes porque si tuviésemos, digamos, 15 personas a haber viajado a Capital hubiese sido una dificultad muy grande, ¿no? Sí, claro, correcto. Y a veces la virtualidad le da celeridad a algunos temas que no pueden esperar. No, en principio quiero hacer, si me permiten ustedes, una consideración política. Yo lo dije el otro día en este medio y lo ratifico porque también el otro día en la sesión lo dijo Manasoni y también lo dijo Chacón, que son legisladores que no son opositores, digamos, a la línea local, si se quiere. Que el legislativo local, digamos, no se puede transformar en una escribanía donde solamente se discuten las cosas que quiere el Ejecutivo porque son poderes diferentes, digamos, ¿no? Y nosotros no nos podemos transformar en un esquema de oponernos a todos y criticar a todos como opositores. Que hay que tratar de buscar algún punto intermedio a esas dos situaciones que no son buenas. Y yo siempre digo, ¿para qué hacemos política nosotros? En mi caso, que vengo de lo social, del cooperativismo y para intentar ayudar o transformar algo desde los legislativos. Y solamente me quedo criticando los cuatro años, va a ser una participación testimonial y nos atarezco en tratar de convencer a los demás de las iniciativas que tenemos de persuadir, lograr esta, digamos, palabra tan usada, el consenso, tiene que ver con eso. Las ideas que tenemos que también las tomen los demás sectores políticos. Si solamente le hablamos a los nuestros y a nuestro sector, nos quedamos en el mismo lugar de siempre. Y lo de la SUBE, ayer expresó eso, digamos, es una iniciativa que vengo impulsando hace unos meses y ayer logramos que todos los bloques políticos la acompañen. A mí eso me pone muy contento porque para eso estoy ahí, digamos, para lograr que las iniciativas del sector que representamos nosotros, nosotros sacamos 25% en la última elección, creo que el grupo de Manasoni un número parecido. Bueno, tenemos que tratar de que las iniciativas que representan hasta el sector las tome la mayoría. Si no, nos quedamos hablando y todo acá en saco roto. Y bueno, la SUBE fue una insistencia que venimos teniendo, que vengo impulsando. Y como te decía, bueno, fue muy importante porque estuvieron todos los bloques, estuvo el Ejecutivo, estuvo la Nación, estuvo la Provincia de Buenos Aires. Teníamos una duda, que era por qué Tandil es la única ciudad en ocho años que no tiene la SUBE, digamos. Y mi tarea fue un poco desenroscar el hilo. Che, ¿dónde está el problema? Porque, digamos, en la política aparecen los dimes y diretes a veces entre la provincia, el municipio, la Nación, todos se pasan en la pelota. Y es muy difícil saber dónde está el problema. Y lo de ayer fue juntarlos a todos, o que nos juntemos todos, digamos, che, ¿dónde está el problema? Y resolvámoslo a la brevedad porque, vuelvo a insistir en algo, a veces quien está en la... O mayormente la política está muy alejada de los problemas sociales, o de la gente a pido, de la gente que más dificultades económicas tiene. Y yo creo que el municipio de Tandil desestimó la SUBE pensando que no era de importancia para la sociedad. Y la verdad que cada vez que vea un barrio la gente lo está esperando y con muchas expectativas a esto. Porque no es lo mismo pagar 60 pesos que 27. Alguien que es jubilado, que es empleada de casas particulares, que cobra la Asignación Universal por Hijo, porque en el mes eso es un montón de plata. Yo hacía la cuenta y lo dije en el Consejo que si te tomás 4 cole por día, hoy vas a pagar 6.000 pesos y con la SUBE estarías pagando menos de 3.000, ¿no? Entonces es un ahorro importante, además de otros beneficios operativos muy claros, que yo creo que el asumo en eso funciona bastante mal, que es el tema de la carga de la tarjeta, ¿no? Ayer estuve en Visitalia, medio tarde-noche, digamos, y Visitalia es un barrio muy grande. Y la verdad que mucha gente mayor participó de la reunión y, señor Nicolás, tenemos que ir hasta Quintana caminando desde la Valle, desde distintas barrerías del barrio y caminar mucho para conseguir carga, además de las dificultades de los domingos, etcétera, etcétera, que con la SUBE estaría resuelto porque se carga desde el teléfono. Incluso ayer los funcionarios nos manifestaron que la idea están trabajando para que dentro de poco se pueda cargar directamente con la tarjeta de débito, ¿no? Con la tarjeta que uno usa del Banco Provincia o del Banco Nación para reducir la complejidad que tienen, tener varias tarjetas, la carga, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema que, salvo en algunos teléfonos que se puede acreditar el saldo, los teléfonos más modernos, hay que ponerle el saldo vía Banco, por ejemplo, y después ir a validarlo a un tótem. O sea, ese saldo se valida, se termina validando en un tótem, salvo, insisto, en teléfonos muy modernos que te lo permiten hacer. Pero es un tema técnico que ya lo resolverán en su momento, supongo yo. Diva, ¿en qué se avanzó en la reunión de ayer? Bueno, ¿qué es lo que se pudo destrabar, si es que se ha destrabado? No, mira, los funcionarios nacionales y provinciales explicaron los atributos que tiene esta política, digamos, todos los beneficios. La provincia agregó ahí que fue muy importante el boleto universitario, digamos, es un atributo provincial el boleto universitario gratuito. Es recontra importante para Tandil. Es recontra importante para Tandil. Para eso hace falta que usted la sube, digamos, obviamente. Entonces, cuando usted la sube, la provincia va a gestionar para que esté el boleto universitario. Eso fue un dato muy relevante de la reunión, además de todos los atributos que ya conocemos. Y además todos los atributos que tenga el municipio de Tandil. Les pongo un ejemplo. Ahora se tiene que discutir el nuevo pliego licitatorio, ¿no? Con nuevos recorridos, etcétera, etcétera. Si nosotros desde el municipio de Tandil decimos, queremos que haya una figura del pasajero frecuente. Es decir, aquel empleado en blanco registrado por ahí que los atributos de la sube no le llegan, pero se toma todos los días cuatro colectivos porque tiene dos turnos laborales y lo usa mucho el colectivo y esa persona necesita un beneficio porque lo usa mucho. Entonces va a haber un esquema de descuentos. Todo lo que legislemos a nivel local se compagina rápidamente con la sube y entran como nuevos derechos para esa población, digamos. No son contradictorios. Ah, qué bueno. El sistema es muy moderno y muy inteligente y el municipio puede cargar todos los atributos. En ese caso, perdón, digamos, el subsidio, entre comillas, para esos atributos sí serían locales. Exactamente. Pueden ser acuerdos. A ver, la figura del pasajero frecuente no va a ser un subsidio, va a ser un acuerdo porque le conviene a las empresas también. Digamos que quien usa mucho el colectivo lo vea atractivo porque tiene un descuento. Como hoy es la figura del boleto obrero. El boleto obrero hoy paga el 80%, ¿no? Eso no lo subsidia a nadie. Es un descuento como una promoción que hacen las empresas y tienen los trabajadores en blanco. Todas esas figuras rápidamente por un sistema que hay de la SUBE, el municipio los puede cargar y van a tener esos descuentos que está muy bueno porque, bueno, se arma un esquema de redes SUBE muy interesante. Una de las quejas que había con respecto a la implementación de la SUBE, Nicolás, era el tiempo que se tardaba, que tardaban las empresas, en acreditarsele el dinero. Bueno, eso es una gran noticia que yo el otro día te la dije y la dije mal. Se acredita todos los días a las 10 de la mañana. Todos los días. Si mañana en la SUBE mil titulares, asignación universal, se toman el colectivo, tienen un descuento del 55%, es decir, en vez de 60 pesos van a pagar 27 pesos. Al otro día a las 10 de la mañana cada empresa va a tener acreditado en su cuenta, tienen que tener una cuenta del Banco Nacional, van a tener acreditado todo ese financiamiento, digamos. Yo el otro día te dije cada un mes. Hablé en contra de mi propio gobierno porque lo desconocía, pero ayer quedó en claro, bueno, lo manifestaron los titulares obviamente desde la CNRT, del Ministerio de Transporte de Nación, que estuvieron en la reunión, que al otro día, a las 10 de la mañana, todos los días. Todos los días, todos los pasajeros que viajan hoy, ese dinero está acreditado. No, jamás tardar a las 10 de la mañana del otro día. Fue algo que preguntó Sergio Lungui, que es el secretario de Gobierno y el encargado del transporte en la ciudad de Tandil. Él dijo que el asumo, dice nosotros, el sistema asumo dos veces a la semana. Liquida. Liquida, esa es la palabra correcta. Bueno, y el encargado del Ministerio de Transporte, Pablo Alonso, que estuvo en la reunión, que es un conocedor que trabaja hace 15 años en el tema, sube. Hijo, nosotros todos los días a las 10 de la mañana, Nación Servicios, hace el depósito a las empresas. Que la verdad que es una gran noticia porque era una duda que teníamos. Correcto. ¿Cuáles son los pasos inminentes, los próximos pasos como para ir saliendo de esta situación de tantas indefiniciones que tuvimos en los últimos tiempos? Bueno, eso, justamente, desde el 2015, ahí, digamos, sube en el interior. Bueno, o sea, después de los dimes y diretes, el tiempo pasó y lo estamos volviendo a poner de relieve. Terminando la reunión, yo pregunté, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque ya estábamos todos de acuerdo y eso era muy bueno. Obviamente se hablaron de especificidades como esta, cómo se depositaba, etcétera, etcétera, sobre los atributos locales, nacionales y provinciales. Entonces, hay dos procedimientos, uno político y uno técnico. Pidió el encargado del Ministerio, Pablo Alonso, que le pidió al Secretario de Gobierno que, por favor, el Intendente de Tandil, Miguel Lunghi, hable hoy o mañana o cuando tenga tiempo el Intendente, obviamente, con el Ministro de Transporte de la Provincia o de la Nación. Algo tan simple como llamar, decir, queremos implementar la sube en la ciudad de Tandil y después arranca todo el procedimiento administrativo que ellos calcularon 90 días porque hay que, bueno, que confeccionar un listado de todos los beneficiarios de este programa, abrir cuentas en el Banco de Nación para cada una de las empresas, conocer los recorridos de cada una de ellas, abrir una unidad de gestión sube en la ciudad de Tandil para, digamos, gestionar los puestos de recarga, para gestionar la inscripción de las personas. Digamos, hay un procedimiento administrativo que se calcula en 90 días. En todas las ciudadanas se fue implementando, pero primero está la parte política de que el Intendente manifieste la voluntad de que en Tandil esté el sistema. Estaba el encargado de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Perdiguero, que manifestó, digamos, lo dijo él, no lo digo yo, que él no tenía ningún pedido del municipio con respecto a la sube, que, bueno, que tanto por provincia o por nación el señor Intendente podía manifestar esta voluntad y que rápidamente los equipos técnicos se ponían a trabajar en este sentido. Lo que sí hay es, este año, creo que fue el Secretario de Gobierno, o bueno, o el municipio de Tandil firmó como una nota de adhesión, que muchas veces cuando se le pregunta al municipio dice, nosotros presentamos una nota de adhesión. Hay que saber que esta nota de adhesión era una condición sine qua non para que la ciudad de Tandil siga recibiendo los subsidios, digamos, ¿sí? Hay dos esquemas de subsidios de financiamiento, uno que se llama a la oferta, ¿no? Que son el financiamiento que va a las empresas para costear el gasoil y otras cuestiones, que entre nación y provincia se calcula más o menos que van a ser 450 millones de pesos este año, digamos, 260 millones de pesos de nación y otra parte de la provincia, que, bueno, allá los funcionarios decían que muchos de esos componentes en la etapa de Macri se habían eliminado por el acuerdo fiscal entre las provincias, municipios y nación, ahora se recuperaron. Y después lo de la SUBE se llama financiamiento a la demanda, digamos, al usuario, ¿no? El usuario usa el colectivo, tiene descuento, el 55%, y al otro día se le deposita a la empresa. Una cosita más que voy a decir importante, Vela, Gardei, el boleto de Vela es muy costoso, está casi 400 pesos, puede entrar en este esquema de la SUBE también porque es hasta 60 kilómetros, ¿sí? Digamos que... Media distancia, llega, llega. Sí, hasta Vela y obviamente Gardei que está a 165 el colectivo, saldría 75, la verdad que sería un costo muy interesante. Bien, para el próximo bloque, ¿hay máquinas disponibles? Porque esa fue una cosa que nos dijeron aquí en el Ejecutivo, que faltaban máquinas y ese era un problema, vos nos los vas a responder en el próximo bloque, entre otras cuestiones que vayan surgiendo. Correcto, y bueno, me quedó dando vuelta, 90 días sería el plazo, una vez que el municipio acomode los tantos internamente. Bien, y lo decíamos justamente, el tema del canon para los comerciantes que realizan este tipo de servicios. Voy a hablar del tema de las máquinas, no nos olvidemos. Ah, sí, eso quedó otro tema, porque nos habían dicho que no había máquinas disponibles. Me la dejaste picando antes del corte. Sí, es verdad. ¿Con qué voy? Vamos con el canon primero. Bueno, para mí la sumo genera una serie de problemas, digamos, además de no tener los descuentos que debería tener, además de las dificultades de la carga. Y una de esas dificultades es la que me manifestaron. Tuve una reunión con 40 comerciantes de la ciudad de Tandil que están bastante enojados con el canon que están cobrando. Ellos entienden y yo comparto, digamos, esa inquietud de que están brindando un servicio público, digamos, de que atienden a la gente, que están ayudando a la movilidad urbana, tanto al turista que viene y quiere estacionar y no sabe cómo hacerlo, al que se tiene que tomar un colectivo, al que perdió el asumo. Y hay muchas dificultades operativas porque muchas veces no tienen carga, se les cae el sistema, no tienen tarjetas. Y algo de lo que me manifiestan es que nosotros estamos ayudando, y yo creo que de verdad están ayudando a que el sistema funcione, digamos, porque todos necesitamos la recarga, todos necesitamos estacionar, o cuando no tenemos la tarjeta, que me pasa mucho a mí que me la olvido y después no logro cómo estacionar. Que están cobrando un Canon que era de 1,5%, ahora se lo aumentaron al 2,25%, pero históricamente había llegado a ser el 10%, ¿no? Entonces, que están perdidos, están ganando muy poca plata por el servicio que prestan. Y ahí encontramos una ordenanza que es la 14.426, que da cuenta que los comercios deberían tener un mínimo de Canon del 3% y un máximo del 10%. Entonces, los acompañé en la última sesión y presenté un proyecto de comunicación para preguntarle al Ejecutivo, porque a veces, vos algunas veces también me lo preguntaste, es muy difícil, digamos, es muy raro entender cheque, pero ustedes no hablan, digamos, dentro del consejo, pero a veces haces preguntas y no te las contestan, o mayormente, entonces no queda otra que ir por la vía administrativa y presenté un proyecto de comunicación para que se nos informe, digamos, qué está pasando, porque si la ordenanza dice que mínimo es un 3%, porque ese le está pagando el 2,25%. Los comerciantes piden un 5% y yo creo que eso es importante que pase. ¿Por qué me parece que es importante que pase? Porque para valorizar el sistema de recarga, de estacionamiento y de colectivos, los comerciantes tienen que estar cómodos, porque si vos vas al comercio y tienes el sistema caído, no le hacen a internet, está cerrado el negocio, no tenés donde cargar y estás peregrinando, te conté en el bloque anterior, creo que estaba en Villa Italia y la verdad que es un trastorno en todos los barrios la recarga, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue una muestra de apoyo y bueno, y que el municipio nos comente por qué está sucediendo esto. ¿Y cuánto van a cobrar con la SUBE? Ayer se discutió un poco eso, una inquietud del municipio y es algo que se va a ir arreglando en cada ciudad, porque tienen entre un 3 y un 4%, pero también ahí interviene alguna empresa que tiene que intermediar con toda la cuestión del software, exactamente, entonces hay que acordar en cada localidad cómo va a ser eso. Yo se lo manifesté igual a esto a los comerciantes, que yo soy un partidario absoluto de la SUBE, porque del otro lado hay 15.000 usuarios que necesitan descuentos, pero el sistema SUMO va a seguir funcionando porque el estacionamiento va a seguir funcionando y se va a ampliar el radio del estacionamiento en Tandil en algún momento y yo estoy de acuerdo con que eso suceda, porque tenemos que ponderar el transporte público, digamos que cada vez nos movamos más en colectivo y menos en nuestros vehículos particulares, porque la congestión que hay en Tandil es infernal, no lo digo yo, lo dijo el encuentro del Bicentenario, que es algo que tenemos que resolver para resolver accidentes, resolver problemas de tránsito, de movilidad, de tiempo, de medio ambiente y de otras cuestiones. Sí, hay que tener en cuenta también, cuando se habla de estacionamiento, evitar que sea únicamente avidez recaudatoria, como hay hoy en día, donde realmente estamos pagando un estacionamiento carísimo. Carísimo, mira, y algo que yo me olvidé como concejal de criticar al oficialismo, si se quiere, lo tiene en el aumento del boleto, que esto iba de la mano en el aumento del boleto, en el aumento del estacionamiento, que, bueno, como si Valeria es muy hábil, no lo mencionó obviamente en la sesión y yo tampoco, y me lo olvidé. Es muy caro el estacionamiento. Nosotros hicimos una reunión con muchos sectores del transporte, Estrellas Amarillas, Tránsito para Todos, la gente de motosierras, bueno, y de camioneros, del sindicato de choferes de colectivos, y algo que se manifestó muy de relieve es que hay una ambición más recaudatoria en el tema tránsito que de resolver los problemas reales, los problemas de la sinestralidad, los problemas de la congestión, y la verdad que sí, es un sistema recaudatorio que aumenta el estacionamiento y aumenta mucho las multas y me parece que hay que darle otra perspectiva. Estamos hablando con Nicolás Carrillo. Las máquinas. ¿Hay máquinas disponibles en qué plazos? Bueno, eso es muy importante porque eso es uno de los mitos... Para la SUBE, perdón. Para la SUBE. Volvemos al tema SUBE. No, no, eso fue uno de los mitos que se construyó, creo yo. Mirá, tengo los datos del 2015 a la actualidad de la instalación del sistema SUBE en la Argentina. La primera ciudad del interior del país fue Mar del Plata en el 2014, cuando estaba Randazzo en ese momento, estaba Pulti en Mar del Plata y desde ese momento Mar del Plata, Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Recife, bueno, todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires tienen la SUBE. El único año que no hubo maquinaria, que creo que se llaman parquímetros, no recuerdo el nombre exacto, fue el 2020, que hubo un planteo de la Nación que la pandemia, la importación y otras dificultades lo impidieron. En el 2019 se instaló el sistema en Mendoza con 1.400 máquinas, digo, para ejemplificar. En el 2021, Entre Ríos, casi la totalidad de la provincia con casi 500 máquinas, lo instaló y este año hubo una licitación, tienen un montón de máquinas compradas que recontra abastecen el parque automotor de Tandil, en Tandil hay 90 colectivos, 90 unidades, así que hay maquinaria... No sería problema eso. No es una dificultad, ni mucho menos, está la voluntad, y están las máquinas, allí hubo una licitación, se compraron muchas, hay aproximadamente 2.000 a nivel nacional disponibles para instalar en distintos lugares, digamos. Bien, bueno, eso es un tema importante, porque era una de las cuestiones que estaban ahí pendientes, o por lo menos es lo que nos habían trasladado del Ejecutivo, ¿no? Sí, es verdad que en el 2020 hubo dificultades con las máquinas, pero en el 19, en el 21... Chico, quiero agregar algo que... Sí. Para que se sepa, en el 2018 también hubo como una dilación con el tema de la SUE en la Argentina, porque, por una resolución del gobierno de Macri, las nuevas ciudades que se incorporaban no tenían estos atributos, no tenían estos subsidios. Entonces, muchos municipios hicieron... recularon, digamos, por decir de alguna manera. No era de interés instalar, porque no tenían ningún beneficio, digamos. Sí, sí, en algún momento se habló de eso. que asumió el Ministro Nacional Nuevo, que lamentablemente falleció, se hizo una resolución para reincorporar estas ayudas. A mí me queda un tema cortito. ¿Qué te queda vos, Rodolfo? Quedan varias consultas, pero que, bueno, ya a lo largo de la charla la he venido aclarando justamente, Nicolás. Yo te quería preguntar por, finalmente, en el marco de lo que va a ser el pliego de la licitación, si hay algo que se tenga en cuenta respecto al tema de la accesibilidad a los micros. Hoy por hoy, yo sé que es difícil cambiar de un plumazo 90 unidades, pero ¿qué se piensa al respecto, Nicolás? Mirá, un par de cosas te digo al respecto. La verdad que es una necesidad que urge que haya colectivos con accesibilidad en todas las zonas de Tandil. Tandil tiene 4.000 pensiones. Digamos, para dar un número más o menos para graficar la situación en la que estamos, 4.000 personas con problemas de discapacidad, de movilidad, lo cual es un número muy extendido. Mayormente, si hablamos de pensión, estamos hablando de una situación de vulnerabilidad, de pocos ingresos, digamos. O sea, que se requiere una movilidad en el sistema de transporte público. Tandil no tiene ningún colectivo accesible, digamos. Está claro que las empresas están transitando los últimos meses, si se quiere, de su licitación, que están esperando tener certidumbre para incorporar nuevos colectivos. Y, bueno, la sesión también presentó un proyecto conjunto con la Secretaría de Extensión de la Universidad, con Apronovid, y con... Hay un área de transporte de Nación donde está, no sé si se acuerdan, Jorge Arriba, que era un dirigente del socialismo, es un dirigente del socialismo, que tuvo, digamos, por un ataque, bueno, sufrió... Bueno, hoy se movilizan sillas de ruedas y demás. Osvaldo Mastrojuan trabaja en esa dirección, también con la firma de él. Presentamos para que se tenga bien considerar para la próxima licitación que los colectivos, las unidades, tengan rampas, y, bueno, todo lo que se requiere para personas con movilidad reducida, con ceguera, etcétera, etcétera. Y, bueno, vamos a hacer una capacitación en 15, 20 días con la Nación para estudiar este tema, para profundizar en esta dirección, y para conocer también las diferentes líneas de financiamiento que tiene la Nación para que las empresas puedan adquirir estas unidades con créditos a 10, a 20 años, digamos, hay una política de beneficios para que se tengan cuentas del sector, porque, obviamente, hay una ley nacional, una ley provincial que lo prevé, digamos, que la movilidad sea accesible para las personas que tienen dificultades. Hay algunos micros, si no me equivoco, esto se lo tendríamos que preguntar al presidente de la Cámara, pero que pueden llegar a adaptar algún sistema. Otros no. Tengo entendido eso. Hay algunos sistemas que se pueden llegar a adaptar, pero hay otros no, digamos, hay que comprar directamente la unidad. Estamos en las puertas de un nuevo pliego, lo está elaborando el Ejecutivo, entendemos que en un mes estaría, entendemos, ¿no? Sí, sí. Es una suposición para que se discuta en el Consejo y, obviamente, es alguna configuración que tiene que estar. O sea, no puede pasar 10 años más y que no esté incluido este tema. Sí, por lo menos de a poco, digamos. Estamos en el 2022 y, digamos, tiene que estar, tenemos que ver la forma de resolver que alguien que vive en un barrio o donde sea, es una locura pensar hoy y que no se pueda movilizar, digamos. Sí, sí, que pueda subir a la silla de ruedas en el colectivo y poder bajar sin dificultad en el centro o donde sea, ¿no? Bueno, Nico, nos pasamos de tiempo, pero gracias porque nos has contado así de primera mano todo lo ocurrido en la reunión de ayer, bueno, en pos de la implementación de la SUBE en Tandil. Bueno, no hagamos fuerza entre todos porque es un beneficio para la ciudad y también para las empresas porque va a haber mucho más usuarios, estoy convencido y así pasó en todo el país. Gracias, Nicolás Carrillo, concejal del Frente de Todos charlando, bueno, sobre varios temas.